¡Ey Dios mío! Me entusiasmé, quiero ser papá. Cocina. ¿Estaré a tiempo? Candidatas, candidatas. ¿Estaré a tiempo? Estás en el límite realmente. ¿Qué está insinuando? ¿Que tengo la pólvora mojada? Ya estamos aquí en la cocina de los famosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo se llama? La receta no, es preparar comida para los niños, creando figuras de animales para que sea mucho más divertido y ayudarles a que se vinculen de otra manera con la comida. ¿Funciona ese secreto? ¿Funciona ese secreto? Que ellas piden, entonces que les hagamos figuras y prueban frutas distintas, es súper divertido. ¡León tropical! ¿Les encanta? ¡León tropical! Aquí están los ingredientes. ¿Ingredientes? A ver, doña Freya, ¿cuáles son los ingredientes? No, ahí están. Ahí están, ¿qué? ¿Entonces? Piña, mandarina, bananos, arándanos, zanahoria, manzana verde. Vamos a necesitar una mariposa de naranjas, con un poquito de zanahoria, uvas verdes y también con naranja. Muy fácil. Aquí es creatividad 100%. Lo más difícil de esta receta era leer los ingredientes. A esta hora con este trigo. Ya vamos bien. Bueno, ¿con qué comenzamos? Entonces, empecemos con león, pongámoslo en este para que se vea mejor. Bien. Entonces, vamos a coger esto de la mitad, que está como grandecita. Las rodajas de piña. Las rodajas de piña. Siga. Y le vamos a cortar un banano, Juan Sebastián. Señora. Hacemos así como las cositas. Juan Sebastián obedece la orden de Freya. Eso me parece muy bien, en un matrimonio siempre tiene que ser así. ¿Cierto? Yo siempre tengo la última palabra. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Muy bien. Y así funciona todo perfecto. Bueno, es rica la fruta y todo, pero a usted gusta mucho la comida del Pacífico, ¿no? De Guapi. De Guapi específicamente, el encocado de piangua. Parece que la historia es que en Guapi hubo una concesión francesa de minas, entonces la gastronomía de Guapi tiene toda una influencia francesa, mezclado con la comida de mar. Con mariscos, con coco, dulce, con salados. El encocado de piangua. Hay un problema y es que Juan o habla o pica. Sí. Ah, ok. No lo puedo distraer. Eso sí estoy notando. Claro. No lo puedo distraer porque entonces nos va la vida. ¿Los arándanos nos sirven de ojitos? Nos sirven de ojitos. ¿Los arándanos nos sirven de ojitos? Pueden ser arándanos, pueden ser moras picadas. Yo le pregunté a Juan Sebastián, quien inmediatamente contestó y hizo así. Claro. Sí, claro, cómo no, está mal. Además, porque también a los ojos. Tú eres caleño, ¿no? Es caleño y muy influenciado porque mi abuela es de Tumaco, Nariño. ¿Y nunca fuiste a la cevichería Guapi en la luna? Ah, una delicia. Cevichería Guapi. Ah, una delicia. Además, tendrán unas mulatas bastante atractivas. No, 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 una delicia. Por favor, quiero que vean, pueden ver los detalles. ¡Qué belleza! De la mandarina y lo que está pasando aquí en el plato. Espejemos un poquito. Podemos levantar acá. Entonces, los casquitos se vuelven como la melena. La melena del león. Los casquitos de la mandarina son la melena del león. Y es buenísimo porque además cuando ya están sentadas a la mesa, entonces comer se vuelve toda una historia, ¿no? Entonces, le voy a quitar el pelo, le voy a quitar la nariz. No, y qué bonito porque ayer tuvimos el día del 10, estábamos hablando de los niños y todo esto y me parece maravilloso. Juan, ¿tú comes de todo? ¿De verdad eres tranquilo con la comida? Pero de todo. Sí, pero eso baila trota. ¿Cómo es lo del atletismo? El atletismo, me enganché ya en forma hace 12 años cuando dejé de fumar y para ayudarme en la dejada de fumar me le pegué a un gran amigo, a Diego Riveros. ¿Pero lo dejaste como? ¿Hiciste hipnosis o dijiste un día no más? Hay un tigre norteamericano que se llama Kenneth Grossman que yo no sé si viene todavía a Colombia. Ah, es famosísimo, claro, es muy bien acá. ¿Y qué pasó? Supuestamente hipnotiza a 500 personas al mismo tiempo. Yo nunca sentí haber perdido la conciencia de dónde estaba y todo esto, pero lo, ¿saben? Como que dije, este va a ser mi rito de dejar de fumar y lo hice, me funcionó. ¿Cómo es vivir con una coach de vida? Es buenísimo. ¿Qué tiene respuesta para todo? ¿Qué tiene el consejo exacto? No, es buenísimo. Es chévere, ¿no? Me da muchos consejos, me ayuda a mirar las grandes decisiones de la vida desde una nueva perspectiva, me cuestiona mucho, me confronta mucho. ¿Y se estudia para eso, Freda, o es algo natural, es algo que tenías? No. ¿O hay que estudiarlo? Uno se certifica en Life Coaching y entonces yo hice una certificación porque todo empezó por las niñas. Como que las niñas me cuestionaba un montón, como qué tipo de ser humano queremos que ellas sean y quién estoy siendo yo para poder tener como mi mejor versión para ellas. Entonces, y después de mirar muchas cosas, como que dije que sentí que ese era el camino, el Life Coaching. Life Coaching, chéverísimo. Entonces, muy chévere. Ella sí puede cortar y hablar al tiempo. Oye, corta, habla, revisa a las niñas, que las niñas estén bien. Todo lo va haciendo. Ay, eso está quedando muy lindo. Oye, no puedo ni cortar del frío. Muy. No, eso es una belleza. Entonces, bueno, me... ¿Estamos haciendo que los bigotes del león? Los bigotes del león. Dejé de fumar y me enganché con el atletismo. Empecé a entrenar y colí. Ese es el resultado final, ¿no? Ahí está, sí. Que está casi igual al que estamos haciendo aquí. Se vuelve divertidísimo para comer. Está haciendo, Freda. Pero como que uno hace esto, los chiquis se comen esto y los papás se comen el sobrado. Para no desperdiciar nada. Claro, claro. A la hora de cocinar, cocinar es un plan, ¿no? Cocinar es un plan. Cocinar es un poco, pero cuando cocina. Claro, pero Juan es como mani limpia en la cocina. No ha metido muy el peludo, el peludo banal y el retiro. ¿Tu plato estrella? No, no, porque es la jefe. Sí, pero tu plato estrella no es. No, no, pero nos gusta buscar recetas en internet, comprar los ingredientes, abrir una botellita vino y hacer ese plan de pareja. O sea, aquí te queda el vino regio. Muy bien, estábamos. Lo destapo de una manera increíble. ¿Qué chica? Soy el catador de uvas. Ah, claro, también me imagino. No, pero es más, Juan es el que busca la receta. ¿Qué es lo que mejor le queda, Freda, Juan? Últimamente, ¿cuál? El tica masala. Sí, la comida en general como que el plan es que entre los dos hacemos y yo soy como la desordenada, de hecho. Ah, ¿y él lo organiza? No, y él es súper metódico. Quien lo ve, me regaña, me dice, no, eso era picado, chiquitico y no era Juliano. Es que mi cuñado, el hermano de Freda, es chef. Entonces, él es el que me enseñó el mise en place, entonces hay que tener todos los ingredientes a la misma. El mise en place, es solo lo que se organiza para una receta. Bueno, aquí tenemos. ¡Guau! ¡Bravísimo! Oye, ya, quedó el león. Mira este león, a ver, yo lo muestro acá a la cámara. Aquí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Acá, miren. Y uno puede aquí ponerle otras, como los bigoticos abajo con otras arándanos, por ejemplo. Ahí se quedó muy bonito, se ve muy bien. ¿Alcanzamos a hacer la otra? ¿Sí alcanzamos? Sí, lo que quieras, rapidito. Sí, ese es fácil, fácil. Este de acá, ese sí es poner las uvitas, me voy a comer esto yo. Perfecto. El picante es fundamental, Juan Sebastián, en cualquiera de tus recetas. Me encanta el picante. ¿La piña la necesitamos más o no? La piña no, necesitamos las naranjas y la zanahoria. Yo voy a picar, también hemos de apuesto. ¿Qué nivel de picante aguantas? ¿Buen nivel? Buen nivel.